En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros consideramos la palabra o el término mariología, es natural hacernos la pregunta, ¿desde cuándo se enseña mariología? Porque otra cosa que es cierta es que no todas las facultades de teología tienen dentro de su programa mariología. Aquí mismo en Bogotá hay facultades que no dan esta asignatura. Si uno va a la tradición, por supuesto, hay grandes declaraciones del magisterio de la Iglesia, y hay escritos sobre la Virgen. Pero la mariología, como un tratado independiente, no aparece, sino podríamos decir, en siglos recientes. Como ahora vamos a entrar a la parte sistemática de nuestro curso, hemos visto una parte bíblica, yo considero que con bastante detalle, siempre se podrá profundizar, pero con bastante detalle. Y en la parte sistemática, pues surge esta pregunta, ¿por qué hay tantos autores, pues muy reconocidos, que no tuvieron un tratado específico? Bueno, nosotros vamos a asomarnos una vez más, porque ya lo hemos hecho, a la obra de Santo Tomás de Aquino, y concretamos nuestra pregunta en él. ¿Por qué no hay un tratado de mariología? Pero luego uno cambia la pregunta, y la pregunta pasa a ser, ¿en dónde está la mariología de Santo Tomás? Nos damos cuenta que la mariología está en relación fundamentalmente con la cristología, lo cual, pues, tiene mucha lógica. Cuando se habla, concretamente, de la encarnación, la entrada del Verbo de Dios, el Logos de Dios, a nuestra historia, por supuesto que es necesario hablar de la Virgen, y es ahí, efectivamente, donde encontramos los mayores desarrollos en torno a la Virgen María. Entonces, casi que se puede devolver la pregunta, si eso es así, entonces, ¿por qué nosotros buscamos como un tratado específico? Bueno, esa es una buena pregunta, claro, y yo podría dar dos respuestas. La primera es que cuando se habla de María, por ejemplo, en torno a la encarnación, es fácil omitir otros temas propios de la mariología, como por ejemplo su relación con el Antiguo Testamento. En este curso nosotros tuvimos una exposición sobre historia de la salvación, y veíamos cómo María se inscribe en ese recorrido que conduce al pueblo de Israel hasta los pobres de Yahvé. Ese tipo de vínculos, esa relación de María con el Antiguo Testamento, no aparece en autores como Santo Tomás. Porque María, ya lo mencioné, está en relación con su misión específica, ser madre del Verbo de Dios encarnado. Entonces, cuando María es vista únicamente como madre del Verbo de Dios encarnado, se pueden decir muchas cosas, pues muy ciertas, muy bellas, pero al mismo tiempo se nos van a quedar por fuera temas como este. Miremos otro tema que también va a quedar, si no silenciado, prácticamente marginado. La presencia de María junto a la comunidad creyente. En el comentario que Santo Tomás hace al Evangelio de Juan, pues se habla sobre María. En la catena áurea, que ustedes también han leído, pues en una partecita, por supuesto que hay alusiones a la Virgen. Entonces, en esa catena áurea o en el tratado, en el comentario del Evangelio de Juan, pues van a aparecer reflexiones de María junto a la cruz. Reflexiones de María en Cana de Galilea. Pero el lugar de ella, dentro de la comunidad creyente, dentro de la iglesia, es algo que no aparece. Es algo que no se estudia. Bueno, con esto que estoy diciendo, que aunque es cierto que el lugar principal de María está en torno a la encarnación, cuando no se hace un tratado mariológico específico, nos quedamos cortos en varios temas que son muy importantes precisamente para la mariología. Bueno, hechas esas aclaraciones introductorias, comentemos un poco sobre lo que significa hablar de la encarnación. Evidentemente, la Anunciación es el momento vocacional de María. Es el momento en el que, como hemos visto, la vida de ella adquiere un rumbo diferente, inesperado. La gracia sobreabundante de Dios le marca un camino que nadie podía imaginar. Los padres de la iglesia hablan del asombro, asombro de ángeles y hombres, asombro frente a esta maravilla de la encarnación. Maravilla de maravillas. Esto quiere decir que la encarnación es el comienzo de la realización de la vocación de María. Primer punto para tener en cuenta. O sea que es un lugar mariológico por excelencia. Segundo, segunda observación. Démonos cuenta que cuando se habla de encarnación, se está hablando de intimidad humana. Eso quiere decir que en el desarrollo de estas reflexiones vamos a tener que hacer algunas preguntas muy incómodas. Porque la reproducción humana y Cristo es verdadero hombre, la reproducción humana incluye aspectos completamente íntimos, aspectos que tienen que ver con la genitalidad, con la sexualidad y con todo lo que rodea el hecho de que haya nuevos seres humanos. Yo tuve un profesor que de una manera uno podría decir muy pudorosa decía yo en esos temas no me meto. Él se sentía como incómodo. se sentía incómodo de de entrar en preguntas que son definitivamente incómodas. Es que en sí mismas lo son. La sola pregunta sobre la virginidad perpetua de María es como entrar a espiar. era la expresión que utilizaba este profesor es como entrar a espiar allá a ver qué hacían o qué no hacían y entonces decía él yo no entro en eso. Por eso uno tiene que pedir al Señor reconociendo siempre su propia indignidad pero uno tiene que pedirle al Señor una mente pura humilde y y que esa pureza llegue también a la pureza de nuestra intención. Aquí no se trata de de morbosidad pero las preguntas insisto pueden ser incómodas para algunas personas. Además nos vamos a llevar dos sorpresas una que es de mucha extrañeza tal vez para unos y otra y otra que es un poco decepcionante. Extrañeza y un poquito de decepción concretamente al acercarnos a Santo Tomás. Un poco de extrañeza al darnos cuenta que un santo como este hombre conocido por su vida absolutamente casta según dicen todos los testigos de canonización pues va a entrar a darnos algunos detalles que muestran que conocía perfectamente todo lo que rodea la reproducción humana incluyendo los elementos propios de la excitación y todo este tipo de cosas. en segundo lugar esa es la parte como de la extrañeza que uno cree que estos medievales que iban a saber pues si sabían mucho 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 si sabían se queda uno como pues si un poco asombrado y en segundo lugar lo que es un poco decepcionante es darnos cuenta darnos cuenta que el atraso científico de la época tuvo repercusiones en la teología hay un retraso científico sobre esto vamos a hablar seguramente no en la clase de hoy extensamente no en la clase de hoy pero pero si va a aparecer a que me refiero concretamente pues todos sabemos que en la reproducción están los dos sexos pero hay una pregunta que no es teológica ni filosófica sino científica esa pregunta es cuál es el rol cuál es el papel desde la biología no desde la psicología no estoy hablando aquí del cortejo ni de la parte emocional afectiva sino desde la biología estrictamente hablando cuál es el papel de cada uno de los sexos y resulta que los medievales y ese es el tipo de ciencia que comparte santo tomás tenían la idea de que de que en la reproducción humana había un principio activo y había otro principio que sólo podemos llamar pasivo todo lo activo lo veían ellos en el hombre en el varón y la parte pasiva en la mujer esta pasividad a qué se refiere concretamente no es una pasividad desde el punto de vista fisiológico ni afectivo ni psicológico como ya sugerí hace unos minutos para santo tomás es claro que la parte de excitación de deseo incluso de concupiscencia está tanto en el hombre como en la mujer para lo cual pues no se necesita demasiada suspicacia la experiencia lo muestra que la mujer igualmente tiene deseo es decir ella no es pasiva en ese sentido para que nos entendamos diciendo las cosas como son la mujer no es pasiva en ese sentido hay historias de la biblia que precisamente nos hablan de la fuerza del deseo femenino tal vez una de las más notables por las implicaciones que tuvo es es el caso de aquella mujer la esposa de putifar putifar era un funcionario egipcio y a la casa de putifar llegó vendido como esclavo un hombre llamado jose uno de los doce hijos de jacob jose llegó allá y jose fue muy buen administrador magnífico administrador se ganó la confianza de putifar pero la mujer de putifar se obsesionó no sólo se enamoró sino que se obsesionó con este jose y una y otra vez no solamente se insinuaba ante él sino que llegó al extremo de casi obligarlo a que tuvieran relación jose jose se negó pensando entre otras cosas en la fidelidad que le debía al esposo de ella y esta mujer entonces entra en venganza y acusa a jose y por esa razón jose va a dar a la cárcel de egipto es decir es evidente que el motor en toda esa historia de la cual sólo he contado una partecita el motor en toda esa historia es el deseo de ella y se trata específicamente de un deseo sexual de esa misma manera sobre el poder de ese deseo en la mujer se habla también metafóricamente en otros lugares de la biblia por por ejemplo en en el profeta ese quiel encontramos una historia que describe la idolatría ese esa infidelidad permanente del pueblo de dios eso está hacia el capítulo número 23 de sequiel y uno mira esa descripción la voy a resumir aquí y uno se da cuenta que se está hablando específicamente de la fuerza del deseo en la mujer ahí se cuenta de cómo dios rescató a israel que aparece no con la figura de un niño sino de una niña una niña despreciada una niña que no recibe cariño ni atención pero una niña que dios rescata y que cuida es aquí el 23 y esta estos cuidados amorosos de dios tienen por respuesta espantosa infidelidad tanto de parte del reino del norte llamado israel como de parte del reino del sur llamado judá por eso se llama la historia de dos hermanas y se describe que es tanto el deseo sexual de estas dos hermanas que ahí son metáfora claro pero es tanto el deseo sexual que ellas en vez de dedicarse a la prostitución para ganar por lo menos algo con su sexo lo que hacen es pagarle a los amantes para que tengan sexo con ellas es un pasaje muy fuerte pero que muestra la violencia del deseo en ellas probablemente basándose en ese tipo de imagen luego encontramos en el libro del apocalipsis la famosa figura de la gran ramera y la gran ramera como eran rameras estas mujeres que se describen en el texto de Ezequiel la gran ramera es también una mujer insaciable que quiere a toda costa llenarse de placer de riqueza de lujo y quiere imponerse como única norma para todos bueno he citado solo tres ejemplos de la biblia y de ellos nos damos cuenta que pues que la biblia conoce muy bien lo que se sabe pues por experiencia que la parte del deseo es tanto del hombre como de la mujer por supuesto que en la biblia también hay muchísimos textos de deseo sexual en hombres entonces volvamos a nuestro tema principal cuando los medievales y entre ellos santo tomás pensaban la realidad de la reproducción ellos consideraban que la la parte activa estaba en el hombre pero en lo que tiene que ver con la reproducción insisto nunca se habla de una mujer pasiva desde el punto de vista sexual ¿por qué hago tanto esta aclaración? porque es que hay la idea de que la biblia o la fe miran siempre al placer de una manera negativa eso no es cierto eso no es cierto forma parte forma parte de del plan de dios para la pareja humana y concretamente hay ciertas ramas del islam que consideran que el placer sexual de la mujer es perverso y que por eso hablan de mutilación genital para la mujer eso no tiene nada que ver con la revelación bíblica y cristiana por eso hago estas aclaraciones pero en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver específicamente con la reproducción ahí si se mira como si fuera únicamente activo el hombre y la manera como se plantean las cosas es en términos de una comparación agrícola la palabra semen en latín significa semilla un seminario es un semillero lo que ahora utilizamos también con esa palabra para hablar de investigación un semillero de investigación entonces si estamos hablando de una semilla la semilla es propia del varón y esa semilla es sembrada en el cuerpo de la mujer de manera que el cuerpo de la mujer es como la tierra tierra que alimenta a esta semilla que viene del varón podemos decir que la la ciencia le ha dado completamente la vuelta a ese tema resulta que la herencia genética del ser humano lo sabemos por los conocimientos científicos actuales en su núcleo depende de ambos literalmente por mitades ya sabemos que los gametos el óvulo de la mujer el espermatozoide del hombre tienen mitad de cromosomas 23 aporta ella 23 aporta el varón de modo que el aporte genético para el núcleo de la célula de la primera célula humana en la concepción ya tiene mitad y mitad pero ese es el núcleo la primera célula que yo fui o que tú fuiste fue básicamente el óvulo de tu mamá en un óvulo que recibió una novedad genética ese fue básicamente el aporte del espermatozoide del papá es decir que todas las otras características genéticas y epigenéticas del ser humano provienen de la mujer o sea que el aporte biológico en el núcleo se puede ver como 50 y 50 pero el aporte biológico no es 50 y 50 y no me refiero solo a los nutrientes o a ese primer citoplasma que está ahí en esa célula me refiero sobre todo a las características del llamado ADN mitocondrial en las células humanas existen mitocondrias que son algo así como los laboratorios de energía y los proveedores de energía en la célula pues bien las mitocondrias podemos saber que son heredadas únicamente de la mamá las mitocondrias vienen solo de la mamá el varón no aporta nada con respecto a las mitocondrias y resulta que las mitocondrias como ya se nota por lo que he dicho que son laboratorios de energía pues son absolutamente fundamentales en la estructura metabólica del nuevo ser de tal manera que mi metabolismo proviene en primer lugar de mi madre por supuesto hay una interacción muy compleja entre el ADN del núcleo el ADN mitocondrial ahí hay una interacción muy compleja y por supuesto que el núcleo pues tiene su valor y su importancia en toda la reproducción del organismo que empieza a crecer a partir de la concepción pero lo que quiero destacar es que desde el punto de vista de la fisiología y si ese término cabe que no sé si existe desde el punto de vista de la fisiología genética el aporte de la mujer es muchísimo mayor que el del hombre o sea que si hubiera que hablar de un principio activo en la reproducción el principio activo es la mujer si hubiera que hablar de principio activo esta clase de análisis y de estudios sirve mucho para la humildad de los varones nosotros sabemos que el sexo está determinado por un cierto cromosoma que puede ser XX o que puede ser XY cuando se dice XX es que se repite dos veces obviamente ese gen cuando se dice XY pues es que no se repite la mujer siempre aporta X el varón a veces aporta X y a veces aporta Y dicho sea de paso pues obviamente esos genes están en el semen del hombre dicho sea de paso en los espermatozoides de nosotros los varones hay más X que Y por eso obviamente hay más mujeres que hombres en la especie humana la desproporción es pequeña pero existe son concebidas algo así como 51% de mujeres y 49% de hombres 51% de mujeres 49% de hombres un paréntesis si esas son las cifras usted se da cuenta que aquellos países en donde faltan mujeres solo faltan por una razón han sido abortadas entonces si miramos los cromosomas los XX y los XY encontramos que el cromosoma Y visto al microscopio eso lo puedes investigar tú mismo el cromosoma Y visto al microscopio es casi podríamos decir un cromosoma deficiente o un gen deficiente incluso en longitud por decir algo si el cromosoma X es de este tamaño el cromosoma Y es así de pequeñito y esto tiene una serie de consecuencias en lo que será el desarrollo de las gónadas el desarrollo pues de los órganos sexuales masculinos femeninos luego en la producción de testosterona luego en la influencia de la testosterona en la arquitectura del cerebro es algo fascinante es algo muy bello pero todo eso lo sabemos ahora aquella gente de la edad media no tenía estas claridades y aquella gente de la edad media miraba entonces la reproducción la miraba como una siembra el hombre pone su semilla en la tierra que es la mujer porque hago porque entro en todos estos detalles que como dije antes pueden incluso resultar un poco incómodos para algunos porque entro en estos detalles porque cuando se hable de la encarnación y por consiguiente el papel de María entonces nos vamos a encontrar con que santo Tomás dice que el papel de María en la encarnación fue completamente pasivo estoy hablando desde el punto de vista biológico siempre lo aclaro por supuesto que su voluntad fue activa y por supuesto que ella se implica con todo su ser pero en lo que tiene que ver con el cuerpo según santo Tomás debemos decir que el papel de ella fue pasivo pero es que lo más grave o sea ya en ese punto hay una inexactitud evidentemente no es pasivo está claro eso está claro pero además tenemos un gravísimo problema y es el que más nos va a ocupar en esta clase y tal vez una no sé si dos más si nosotros presentamos el principio activo como algo que está únicamente en lo masculino como habría que entender la encarnación del verbo cómo habría que entender la concepción de Cristo entonces los medievales tenían una pregunta que tenía que ser muy muy aguda muy punzante si en la concepción humana si en la reproducción humana el principio activo es el varón y si no hay varón en el caso de la concepción de Cristo ¿cuál fue el principio activo ahí? observa que esa pregunta hay que plantearla de esa manera si uno tiene los conocimientos científicos que ellos tenían nosotros indudablemente estamos en una situación mucho mejor ¿cuál es? ¿cuál es el principio activo? obviamente el principio activo tendrá que ser Dios a la luz del texto de la anunciación Lucas capítulo uno versículos del veintiséis al treinta y ocho a la luz del texto de la anunciación era muy natural para ellos hacer esta asociación el espíritu del señor el espíritu santo vendrá sobre ti el poder del altísimo te cubrirá con su sombra entonces parecía muy natural decir pues hombre el espíritu santo es el principio activo esa era como la solución que ellos podían dar maría aparece como completamente receptiva desde el punto de vista biológico casi podríamos decir que la concepción de cristo es algo así como un acontecimiento que sucede en maría en maría como que ella presta el lugar para que suceda es complejo es complejo es difícil las consecuencias de hablar de esa manera llevan a algunas como llaman en filosofía aporías callejones sin salida pues para ustedes no es un secreto la admiración y el agradecimiento que yo tengo hacia santo tomás de aquino pero yo no creo que mi admiración sea por decirlo así ciega yo nunca o yo no quiero caer en eso una admiración ciega que lo dijo santo tomás y ahí está todo entonces ¿cuál es la crítica específica aquí que si uno entra a este nivel de detalle y dice bueno ¿quién es el principio activo? pues el principio activo es el espíritu santo y la siguiente pregunta es si el espíritu santo es el principio activo entonces Cristo sería hijo del espíritu santo según ese esquema Cristo sería hijo del espíritu santo y entonces ¿por qué Cristo llama padre a Dios padre? llegaremos a ese punto y nos vamos a dar cuenta que realmente la explicación lo deja a uno insatisfecho y hay otro problema más grave nosotros al hacer el análisis bíblico el análisis exegético que incluso hemos tratado de descender hasta donde dan nuestras capacidades descender a la etimología griega el texto primero hemos estudiado Mateo y hemos estudiado Lucas y nos dimos cuenta al estudiar Mateo que el ángel le dice a José no tengas temor en recibir a María tu mujer tu mujer pero daría toda la impresión de que el Espíritu Santo ha reemplazado a José dentro del esquema del principio activo como lo entendían los medievales el Espíritu Santo reemplazó a José y entonces la paternidad de José sería una especie de paternidad de conveniencia en sí misma ficticia una paternidad ficticia eso es lo que sería como cuidando un hijo que no lo siente realmente suyo o que es suyo solamente por la crianza por eso nosotros al estudiar al hacer ese análisis exegético hemos hablado de cómo la razón por la que José es padre es por el verdadero matrimonio que hay entre María y él es por esa razón por la que él es padre entonces fíjate que esta este tema que es un tema científico biológico termina termina produciendo dificultades termina teniendo repercusiones en la teología si antes he dicho que no había propiamente una mariología en la época de Santo Tomás ahora debo decir que mucho menos iba a haber una josefología lo que nosotros hemos presentado sobre todo al estudiar Mateo capítulo primero es una especie de rudimentos de josefología eso no existía realmente es impresionante interesante e impresionante como uno puede recorrer páginas y páginas y páginas de la Suma Teológica donde Santo Tomás trata esto es en la tercera parte de la Suma Teológica como uno puede como uno puede si pasar tantos capítulos y cuestiones y y sin embargo sin embargo San José no aparece por ninguna parte es decir San José aparece desplazado con una labor muy noble muy santa muy heroica pero completamente desplazado entonces pues hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta estos detalles hace unos años yo presenté un escrito en un portal católico hablando sobre este mismo tema en ese momento debo ser sincero yo no había profundizado tanto en la tercera parte de la Suma Teológica y concretamente en estos temas de la encarnación yo no había profundizado tanto y se me vinieron una cantidad de críticas gente que conoce muy bien a Santo Tomás y que saben lo importante que es Santo Tomás pues para un teólogo como yo gente que conoce muy bien a Santo Tomás se me vino encima porque claro mi artículo iba en la dirección que también vamos a desarrollar en estas clases tratando de de dar razón de qué puede ser la encarnación siempre desde la humildad la fe y hasta donde Dios nos concede la pureza de intención aquí no se trata en ningún momento de ofender ni a ninguna persona de quienes puedan oír estas palabras ni mucho menos a la Santísima Virgen a San José a nuestro Señor Jesucristo entonces en ese momento cuando yo escribí ese artículo yo no tenía yo veía que había algo que no encajaba pero no lo tenía tan claro finalmente avanzando avanzando uno se da cuenta que el grave problema estaba en la manera como ellos entendían la reproducción humana la entendían como un principio activo que llega a una tierra fértil tierra fértil esa es la mujer dentro de ese esquema bueno vamos a compartir vamos a compartir aquí una serie de textos de la suma textos claves de mariología en cuanto a la maternidad divina y pues ustedes se dan cuenta que es una buena lista de textos pero también se dan cuenta que hay algunos textos que tienen un asterisco como este que es de la tercera parte de la suma cuestión 7 artículo 12 y luego si avanzamos se van a encontrar otro en la cuestión 31 artículo 5 está lo que estábamos comentando María aportó la materia y Dios el principio activo luego hay otro que tiene asterisco sobre la noción de principio activo de la encarnación la concepción de Cristo y por qué se atribuye en particular al Espíritu Santo y luego hay otro que tiene dos asteriscos el Espíritu Santo es causa eficiente del cuerpo de Cristo y por eso decimos que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo por supuesto si nos vamos a atrever como nos estamos atreviendo con toda humildad si nos vamos a atrever a cuestionar lo que dijo Santo Tomás concretamente lo que dijo Santo Tomás sobre el Espíritu Santo en la encarnación eso nos devuelve la pregunta a nosotros y la pregunta es entonces ¿cuál fue el papel del Espíritu Santo en la encarnación? ¿cómo se debe entender esa expresión que es prácticamente universal en el catolicismo? Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo esa es una pregunta que no vamos a esquivar pero yo creo que usted se da cuenta que es una pregunta muy difícil ¿cómo vamos a describir el papel del Espíritu Santo? dice Mateo 1 20 un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es del Espíritu Santo es así como suena en español del Espíritu Santo pues daría la impresión de que precisamente o sea lo que dice la Suma Teológica es decir que estamos hablando de estamos hablando de una paternidad de una especie de paternidad vamos a mirarlo yo quiero yo quiero mostrar aquí a ver dijimos que era versículo 20 entonces vamos a buscar ese versículo 20 para ver cómo aparece en el griego y seguro que está con la preposición ek ángel oscuriú catóran efaneautó catónar efaneautó en un sueño se le manifestó legón diciéndole Iosef Huios Dawid me fobeces para la vein Mariam Mariam ten günaikas su togaren auté genethen ek ahí está la preposición ek ek neumatós estin ek neumatós estin agiu viene del Espíritu Santo por supuesto de ahí proviene la expresión por obra y gracia del Espíritu Santo por obra y gracia del Espíritu Santo el texto de San Mateo utiliza la preposición ek para que usted se haga una idea a ver vamos a abrir aquí también el texto que estaba lloviendo abrimos Mateo capítulo 1 versículo 20 ah pues podemos abrir simplemente ese versículo Mateo 1 y aquí está Mateo 1 20 usted puede darse cuenta de qué es lo que estamos hablando y ahí está la preposición ek 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 neumatos stin hagi y ese ek que indica pues indica procedencia indica origen es el sentido general mira indica de pero de en el sentido de origen no en el sentido en principio no es un sentido de pertenencia como decir esta maleta es de Antonio no es un de de pertenencia es un de de origen from out of traducen aquí entonces pues interesante en el mismo evangelio según San Mateo se utiliza ek con la mujer fíjate que eso es interesante hablando de la genealogía dice engendró a vos de raab ese ek es de raab tonboes ektes rajab bueno esos son esos son los puntos que tenemos que estudiar entonces esto tiene esto tiene dos asteriscos luego hay otro que tiene un asterisco la respuesta de Santo Tomás a por qué no decimos que Cristo sea hijo del Espíritu Santo lo que les comentaba antes eso está en la cuestión 32 artículo 3 según Santo Tomás en el artículo 4 de la cuestión 32 según Santo Tomás la Virgen María careció completamente de participación activa en la concepción careció completamente por eso te digo casi parece que fue algo que sucedió en ella no algo que sucedió a partir de ella en la en Mateo capítulo 1 en la genealogía se utiliza se utiliza tanto para el Espíritu Santo como para María como para la mujer perdón se utiliza la misma preposición aquí en cambio Santo Tomás dice la participación de María de ninguna manera fue activa y luego hay como un resumen que es muy importante en la cuestión 33 artículo 4 sobre lo natural y lo sobrenatural en la concepción de Cristo entonces bueno pues ahí tienes esos datos esos datos importantes este es el mapa este es el mapa de lo que debemos estudiar algunos artículos los podemos ver de una manera un poco más breve un poquito más breve otros pues tendremos que demorarnos un poco más pero ahí está lo digamos lo esencial de nuestro estudio por supuesto nuestro objetivo no es simplemente nuestro objetivo no es simplemente criticar a Santo Tomás que además está lleno de luz usted verá que en todos estos artículos realmente hay mucha mucha luz no podía ser de otra manera pero uno también se da cuenta que en este elemento específico la ¿cómo lo describimos? la deficiencia del conocimiento científico tuvo consecuencias vamos a ir avanzando poco a poco dentro de este estudio y estoy seguro que que podremos encontrar realmente muchas cosas yo creo que nos aclaran y aunque haya esas preguntas incómodas y esos temas que tal vez pueden hacer sentir a alguien incómodo en el fondo lo que estamos buscando es una sola cosa que brille la hermosura de la verdad de la encarnación y de la verdad del misterio divino ese es nuestro propósito eso es lo que queremos y con la ayuda del Señor hacia allá vamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén